De socios y familiares del proyecto Punta Abriojos San Ignacio fue su cura, hijo de un gran fundador Un hombre fuera de serie que Punta Abriojos formó Con su espíritu de lucha e inquebrantable valor Que reciba un homenaje, don Pablo Arce, sí señor No olviden ese legado que Pablo los heredó Que fue Busoy capitán, también piloto aviador Desde muy joven luchó siendo un líder natural Y su esposa Guadalupe, seis hijos le regaló Reconocer a este hombre, que humillaciones pasó Se enfrentó con los políticos y aún así les ganó Doña Rosa fue su madre, con mucho amor lo apoyó Para que fuera un gran hombre, con orgullo digo yo Ya me voy a despedir, también de un gran beisbolista Y que con mucha humildad, le viene a pasar la lista Ya me voy a despedir, también de un gran beisbolista